Y ahora si me cansé, unas por otras Basta ponerme atención, voy a decirte una cosa Desde ahora en adelante, voy a dejar de ser tonta También las mujeres pueden, juguemos unas por otras El día en que tú te emborraches, seguro yo haré lo mismo Si tú llegas a las cuatro, yo llegaré a las cinco Con labial en el cuello, y en el mío un chuponcito Vas a ver lo que se siente, cuando tú lo estés viviendo Unas por otras, cariño, y te lo digo sonriendo Al fin y al cabo que aquello, se lava y sigue sirviendo Me valoras o me pierdes, tú decides Cariño estás advertido, tú tomas la decisión Al son que me toques bailo, lo digo de corazón Lo cierto es que aquella tonta, que tenía ya se acabó Vas a ver lo que se siente, cuando tú lo estés viviendo Unas por otras, cariño, y te lo digo sonriendo Al fin y al cabo que aquello, se lava y sigue sirviendo